Bienvenidos a un nuevo videotutorial de AccesoPerú.com Hoy vamos a configurar un correo corporativo en un celular con sistema operativo Android Para esto vamos a ir a Ajustes de nuestro celular y buscar la opción Cuentas Aquí dice Nube y Cuentas Vamos a Cuentas, clic en Cuentas Y añadimos una cuenta nueva Utilizamos qué aplicación vamos a usar Yo les recomiendo siempre usar la aplicación de email o correo, no la de Gmail Sino la de la aplicación de un correo electrónico o email La seleccionamos y llenamos los datos con el correo que vamos a configurar Por ejemplo, vamos a usar el correo probando Arroba área de soporte punto com Y la contraseña Verificamos que todo esté correcto Probando la contraseña área de soporte Área de soporte punto com Iniciamos sesión Elegimos la opción POP3 Que es la más recomendable Y completamos los datos del servidor Nombre de usuario Por favor siempre coloquen Coloquen en este caso El nombre del correo Porque puede generar errores Si solamente colocan su nombre Verificamos que sea la contraseña Está bien En servidor entrante El tipo de servidor entrante El nombre es mail punto El dominio En este caso es mail punto Área de soporte punto com Tipo de seguridad ninguno El puerto 110 está bien Eliminar del teléfono Bueno, aquí pueden a ustedes Elegir la opción El servidor saliente También siempre es Mail punto El dominio Mail punto área de soporte punto com En el caso del servidor saliente El tipo de seguridad Hay que colocar la opción TLS Aceptar todos los certificados Le va a salir esta ventana Y solamente le damos clic en aceptar El puerto de salida Es el 587 Está correcto El nombre de usuario No es el nombre Es el correo completo Para evitar que genere errores Luego la contraseña Verificamos que sea la misma Y luego iniciamos sesión Correcto El correo se ha creado Se ha configurado en el celular Y vamos a la aplicación de correo Buscamos la aplicación de correo Y vemos aquí todos los correos Que se han descargado O que están guardados en el webmail Y que están empezando a descargar acá Estamos viendo la cuenta Que hemos configurado Probando Arroba Area De soporte Punto com Y desde aquí Ya podemos hacer pruebas De envío Y recepción Para confirmar Que se haya configurado Correctamente Bueno Eso sería todo En cuanto a este video tutorial De accesoperu.com